Hola, muy buenas noches, bienvenidos, iniciamos una nueva semana, esto es 2018 y estamos en vivo desde Canal N. Al gobierno le importa un pito tener a la bancada de peruanos por el cambio como oficialista. Yo discrepo en muchos puntos de algunas acciones que el gobierno ha tomado y me siento un congresista independiente. Estas han sido las declaraciones esta mañana de Carlos Bruss, a quien tenemos aquí en los estudios, para hablar del equilibrio de poderes, que está pasando realmente en el oficialismo. Carlos Bruss está con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Usted siente eso, que al gobierno le importa un pito no tener una bancada oficialista? Mira, te doy un ejemplo. En el último debate que hubo con respecto a la ley de publicidad estatal, ¿tú crees que hubo una coordinación, una llamada, un asesor que esté con nosotros? Nada, pero nada. La bancada defendió su punto de vista por convicción, pero ni un solo contacto con el gobierno que iba a ser el principal afectado por esa norma. No nos reunimos con nadie del Ejecutivo hace un mes. Ni siquiera para ver este tema específicamente. Para nada. Ni para este, ni para ningún otro. Un mes. ¿Tú crees posible que una bancada que se llama oficialista de gobierno puede tener ese tipo de relaciones con el Ejecutivo? Claro, porque su conclusión luego de esta frase fuerte es no hay una bancada oficialista, o por lo menos no es peruanos por el cambio esa bancada oficialista. Obvio, mira, yo fui vocero cuando estaba Pedro Pablo Cuchisque de presidente y las coordinaciones eran interdiarias con el primer ministro y habían reuniones semanales con el presidente de la República. Porque cuando tú tienes tu bancada, tu bancada no son 14 soldados que tú le dices cuadra, te dice cuadra, avanza, avanza, a la derecha o a la izquierda. Son congresistas elegidos por voto popular que representan a sus pueblos, a los distintos sectores sociales, que al ser de gobierno tú los llamas, consultas con ellos algunos criterios, coordinas, pides su opinión, ellos dan su opinión y por lo tanto se consideran partícipes de las decisiones que tú tomas y por eso que la defienden con convicción en el Congreso. Claro, además los congresistas postulan, conocen el plan de gobierno del partido político que gana las elecciones y se supone que desde el Congreso van a ofrecer apoyo para que ese plan se pueda ejecutar y para poder hacer un contrapeso con las bancadas de oposición. Y es un plan que se va afinando en la medida que hay acción del gobierno y por eso es que tú los llamas, los consultas, les pidas su opinión, entonces te sientes partícipe de lo que está haciendo el gobierno y lo defiendes con convicción en el Congreso. Nada de eso ocurre. Y cuando preguntamos, oye, ¿cómo va el tema de la acción de facultades? Nos enteramos del Congreso que la Fuerza Popular dice no se preocupe, ya hemos coordinado todo con el gobierno. Ahora, el que debería coordinar es Gilbert Violeta. Él es el llamado a coordinar con el Ejecutivo. Cuando le pregunta usted, por ejemplo, cualquier otro miembro de la bancada, el señor Violeta, ¿qué hubo? ¿Cuándo nos reunimos? ¿Cuándo el presidente cuenta? ¿Qué estrategia quiere para este tema en particular que se está viendo en la agenda parlamentaria? ¿Qué respuesta hay? Dice que no ha tenido contacto con nadie que le pueda dar una respuesta. ¿Pero no llaman? Sí, él llama. Él llama. Me dice que muchas veces no puede comunicarse con el primer ministro, menos con el presidente. Y tal vez así que tenemos un mes sin tener contacto con el Ejecutivo. ¿No le contestan el teléfono a Gilbert Violeta? Eso es lo que nos ha dicho cuando le preguntamos sobre el tema de la posición para el debate. Dice que lo llamó al primer ministro, el primer ministro le mandó un mensaje, está ocupado, que lo llamaba después y nunca lo llamó. Entonces, ¿tú puedes ser una bancada de gobierno en esas condiciones? La verdad es que no. Yo no soy ningún soldadito ni nadie que diga, sí señor, sin que me consulten, me convoquen, participe yo en las tomas de decisiones. Entonces, por eso es que, por lo menos yo personalmente, no me pasa la oposición, pero sí asumo una posición independiente dentro de la bancada. Así se los he comunicado además, hemos tenido una reunión y yo comuniqué mis pareceres. Muchos estaban de acuerdo conmigo. ¿Es una decisión oficial que ha tomado después del debate de la ley Mordaza, de la ley Mulder? Sí, yo la he comunicado, por supuesto esta decisión, después de mucho pensarlo, el lunes pasado hemos tenido una reunión y se lo comuniqué al resto de la bancada, todo el mundo lo entendió, por supuesto no me estoy yendo a la bancada, yo me siento muy cómodo, la bancada es una bancada muy valiosa, con gente de primera, con la cual yo me siento muy cómodo, y entendieron mi posición y lo aceptaron. ¿Qué significa eso? Dentro de la bancada significa que ya no va a haber voto en bloque. Por lo menos que usted no participara necesariamente de ese voto en bloque. Yo tendré una opinión independiente dentro de la bancada, trataré de votar con la bancada, porque las bancadas necesitan esa disciplina. Si hay un tema que va contra mis convicciones, le explicaré por qué y votaré de manera independiente. Pero yo creo que la mayoría de mi bancada piensa igual que yo, pero la bancada no ha tomado la misma decisión que he tomado yo. Pero sí, muchos entendieron mi punto de vista y hasta lo compartieron. Ahora, uno se pregunta, ¿a qué gobierno no le conviene o no le interesa tener una bancada que lo represente en el Parlamento? ¿En qué circunstancias un gobierno, en el Poder Ejecutivo, puede prescindir de una bancada oficialista, por muy pequeña que sea? ¿Cómo responde esa pregunta? ¿Qué tipo de gobierno puede hacerlo? Yo me puse a pensar, ¿por qué? Porque esto, siquiera por cortesía, no convocas, no te reúnes, una vez cada dos semanas, por último. Y he llegado a la conclusión que, erróneamente, ellos creen que con el apoyo, entre comillas, de Fuerza Popular, es suficiente para gobernar estos tres años. Y lo que ellos no saben es que Fuerza Popular tiene su propia agenda, que es muy lógico y dable, y en su agenda no está sostener este gobierno hasta el final, porque eso significaría asumir los activos y los pasivos. Ellos, en algún momento, yo calculo, en el segundo semestre de este año, me van a lavar las manos y que la criatura camine sola, y si se tropieza, se tropezó. Porque no puedo entender otra razón por la cual, tú como presidente, primer ministro, te dé flojera llamar por teléfono a hablar con tu bancada. Más que te dé flojera, casi, casi, aburras a tus congresistas, casi, casi les digas, ¿saben qué? No los necesito, en las formas están con nosotros, pero realmente no son parte del equipo. Y fíjate, en la bancada, el problema es por el cambio, hay gente muy valiosa, gente que ya ha sido antes congresista, gente que ha sido ministro de Estado, hay gente que viene de provincias, que entiende bien la realidad del interior del país, hay gente que tú puedes escucharla y alimentarte para poder tener una mejor acción de gobierno. Pero simplemente, no convocarlos, pero como si fueran un problema más que una asunción, es realmente patético. Vamos a ir un poco más allá a la hipótesis que usted plantea. En esa hipótesis, Fuerza Popular le estaría ofreciendo un apoyo al gobierno en el que el presidente y el premier están confiando, ese apoyo. El señor Vizcarra ha sido vicepresidente del señor Kuczynski, se ha enfrentado a Fuerza Popular en el caso Chinchero, ¿podría ser tan iluso de confiar en Fuerza Popular? Bueno, eso es lo que está ocurriendo. La palabra iluso yo no la he dicho, la has dicho tú. Y la asumo con total responsabilidad, porque digo, habiendo sido un ministro que ha enfrentado a Fuerza Popular en el Parlamento, que ha dejado el cargo justamente por eso, y que ha participado en toda la primera etapa, no solo como vicepresidente, sino como miembro del Ejecutivo activo, en una cartera en particular, puede, en esta segunda parte, confiar en el apoyo de Fuerza Popular. ¿Confiar en qué? ¿En su percepción del apoyo? ¿O es que hay un apoyo escrito o un apoyo negociado? Mira, yo solo puedo creer que cuando hubo esta transición, la bancada de Fuerza Popular, seguramente con buena intención, le habrá dicho por canales internos al presidente Vizcarra, que ellos lo iban a apoyar para que pueda hacer una acción de gobierno, porque no hay que tampoco criticar todo, era lo dable, era lo que había que hacer, ante año y medio que hubo de enfrentamientos y que no dejó que el gobierno Kuczynski gobernara a plenitud, darle a este nuevo presidente ese apoyo para que pueda sentarse y pueda gobernar y pueda cumplir sus tres años. Eso nadie lo discute. Pero de ahí a que todo esté coordinado con Fuerza Popular y no con nosotros, eso me parece absurdo. Te voy a dar un ejemplo, pero muy gráfico. Yo hace tiempo presenté un proyecto de ley que era para lograr que las viviendas puedan, los programas de vivienda puedan financiarse con plata del canon de las regiones, de manera voluntaria, si las regiones querían. Al MEF no le gustó esto, entonces me llama un funcionario del gobierno y me dice oye, al MEF no le gusta... ¿El MEF de Tuesta? El MEF era de Toalla de Tuesta. Era Toalla de Tuesta. Y me dice, ¿no te gustaría conversar con el ministro de Economía para que te explique y a ver si tú puedes retirar tu proyecto de ley? Bueno, encantado, avísame. Entonces va, hace las consultas y la respuesta fue oye, ni se me da vergüenza decirte lo que voy a decir, pero me acaban de decir que ya no es necesario, que ya hablaron con Fuerza Popular para bloquear tu proyecto de ley. ¿Perdón? Entonces digo, ¿en qué quedamos? ¿Quién le dijo eso? Prefiero mantener el nombre de reserva, pero... ¿Pero a quién pertenecía, desde dónde estaba hablando? ¿Desde Palacio de Gobierno o desde la PCM? Es un funcionario ejecutivo. ¿De la PCM? Del ejecutivo. Entonces, tú recibes ese mensaje y tú dices, pero ¿en qué estamos? ¿Yo soy oposición o soy gobierno? Yo acepté conversar con el ministro de Economía para de buena fe, me explique las razones, son razones dables, yo retiro. ¿Cómo hace la gente pensante? Sí. ¿No? Pero que me conteste que no hay necesidad, que Fuerza Popular les ha ofrecido bloquear mi proyecto de ley, es decir, terrible. Pero eso revela entonces que hay más coordinación o más comunicación con Fuerza Popular que con Perón por el Castro. Eso es así. Y la última reunión que hubo hace un mes con el presidente y los ministros, esto se lo conté. Porque ellos decían, no, nosotros no coordinamos con Fuerza Popular, coordinamos todo con ustedes. Entonces el presidente le diga, explícame si me pasó esto, ¿cómo es que usted me puede decir que no coordina con Fuerza Popular y coordina con nosotros? Se quedó callado. Entonces, esas cosas desalientan para hacer una acción de gobierno. Nuestra bancada se comió el sapo de la transición. Una transición en la cual no hubieron cosas muy claras con respecto a lealtades de uno a otro lado. Pero ya no era el momento de seguir agitando el bote. Los hechos ya estaban dados y año y medio se perdió. Había que salir adelante y apostar por la gubernabilidad. Y por más que nos dieran con esas explicaciones, mira, nos quedamos callados. No nos vamos a decir, mira, no te creo porque, en fin. Pero de ahí, las acciones y los gestos que ha tenido el Ejecutivo no son los gestos que hace un Ejecutivo para tener su bancada oficialista, sino más bien parecieran que están mucho más ocupados recibiendo a otras bancadas. Y es su decisión, no hay que molestarse. Y más allá de esta anécdota... Ahí es tonto autocalificar su oficialista en ese escenario. Que no es una anécdota, sino que es un hecho concreto, porque yo le creo que esto ha ocurrido. ¿Tiene usted algunas otras evidencias de coordinación entre el Ejecutivo y Fuerza Popular? Bueno, te doy un ejemplo. Mañana se discute la delegación de facultades. Sí. ¿Tú crees que han coordinado algo con nosotros? ¿Saben ustedes cuál es el paquete de facultades que se van a solicitar? No. ¿De qué materia tratan? Bueno, sí sabemos porque son públicas. Pero, ¿cuáles están dispuestas a ceder? Porque tú sabes que esto es una negociación. Hay algunas cosas que el gobierno está dispuesto a ceder, otras que no. ¿Tú crees que tenemos esa coordinación? ¿Tú crees que nos hemos reunido con el Ejecutivo para ver cómo llevamos adelante mañana el debate de la elección de facultades? Pero es que lo que nos han informado a nosotros es que ya está consensuado y que por lo tanto el Pleno no va a durar mucho, sino de 4 a 7 se va a resolver todo. Me imagino que estará consensuado con la bancada mayoritaria, porque con nosotros no ha sido. No, porque además solo con la bancada mayoritaria podrían tener la garantía o la seguridad de que las facultades se las van a otorgar. Yo lo que te puedo garantizar, y nadie me puede desmentir, es que con la bancada no ha habido una reunión para coordinar el tema de mañana. Ahora, dentro del Ejecutivo, el único que queda del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, además de Mercedes Saraos, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ok, la cabeza salió, todos conocemos los motivos, no vamos a escarbar sobre eso en este momento. Le tocó al vicepresidente de Vizcarra asumir, pero asumir dentro de una misma gestión que era la gestión de peruanos por el cambio, que era la que había ganado la elección. Correcto, en ese momento asume, pero en este momento es el único que queda, porque Mercedes Saraos dice que está prácticamente aislada de cualquier toma de decisión y el Premier evidentemente no comparte los criterios de peruanos por el cambio. Es decir, el Ejecutivo ha sido tomado, ya no es más peruanos por el cambio el partido que gobierna, pese a haber ganado las elecciones. Podríamos llegar a esa lectura. Sí, sin duda. Tranquilamente. Y en ese sentido, ¿en qué se ha convertido el señor Vizcarra? Si no es ya parte del gobierno de peruanos por el cambio. Creo que él está ensayando un nuevo estilo de hacer política, el de ser presidente de la República sin tener bancada en el Congreso. No sé cómo le vaya. Pero si tiene bancada algo debe tener, es decir, no puede ser un presidente que flote en el aire. Tiene un acuerdo, para mí, temporal con la bancada mayoritaria. Y por lo tanto, tiene que tener cuidado que huevo pisa, porque por eso es que son muy cuidadosos en no buscar la confrontación, dan una medida y se marcha atrás, si hay alguna protesta. Pero, ¿qué más podría hacer la mayoría? ¿Podría vacar al presidente Vizcarra? No, ya eso van a querer. Ya eso ya no. Porque, además, tampoco quieren a Mercedes Arauz. Es decir, prefieren mil veces a Vizcarra que a Mercedes Arauz. Eso lo sabe todo el mundo. Ahí sí la gente les echaría la culpa, ya puede ser, de ser anarquista. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el presidente no se para frente a esa oposición congresal? Por ejemplo, en el tema de la ley Mulder. Bueno, es que es clarísimo que no se siente fuerte. Y en el caso de la ley Mulder, antes del debate, si tú te das cuenta, no había una posición clara del gobierno. Después del debate, recién se pusieron firmes. Y creo que se pusieron firmes porque vieron aquí a con quién me peleo, con los fujimoristas o con la prensa. Entonces, escogieron con quién no pelearse y se pusieron del lado de la prensa. Pero fue después. Pero Martín Vizcarra, porque Villanueva, ¿no? No fueron... Mira, un debate tan importante y tan trascendente, era para que vayan los ministros congresistas. Yo, cuando era ministro, iba al Congreso y debatía cuando habían temas importantes de interpelaciones, inclusive cuando se debatía el tema de la censura, yo estaba ahí en el Congreso. Entonces, era un tema para que vaya el primer ministro, para que vaya el ministro de Justicia, los dos que son congresistas, y participen en el debate. Hay algo importante. Usted se refirió a un tema que, en la entrevista que nos concedió Mercedes Zarados la semana pasada, yo le toqué, pero hoy estaba mucho más concentrada en el asunto de la libertad de expresión y de información. Pero he leído sus declaraciones sobre cuáles serían las libertades que violenta esta ley. Y, en efecto, sí, hay una parte que, a ver, es una afectación al medio, el 10% de la torta publicitaria que reciben los medios de comunicación que pueden ser críticos al gobierno. Pero hay otra libertad más, que es la libertad de contratación. Gracias. La libertad de contratación que tiene el Estado. Es decir, se le está diciendo al gobierno que sólo puede contratar al canal del Estado y al diario del Estado para comunicarse con la población. Gracias. Entonces, el legislativo está interfiriendo directamente, usurpando una función, una libertad consagrada en la Constitución para el Poder Ejecutivo. Ese es uno de los puntos de la demanda de inconstitucionalidad. El otro es el derecho a la información que tienen los ciudadanos de saber qué cosa hace el Estado, porque si no, no puedes gobernar. Te voy a dar un ejemplo. ¿Te acuerdas tú, en la época de Toledo, cuando fui ministro, lanzamos el programa de Mi Vivienda? Claro. Y cuando lo lanzamos, la gente decía, oye, ¿y qué haría son los sorteos? Porque tú no estás con el sistema del FONAVI anterior. No, no hay sorteos. Pero entonces, y cuando sale, ¿en qué edificio me toca mi apartamento? No, no, no te toca. Tú escoges. Entonces, hicimos una campaña publicitaria para que la gente entienda cómo era este nuevo programa. Y fue un programa exitoso, que hasta mis adversarios reconocen que funcionó bien, tal vez así que dura hasta ahora. Pero si hubiera estado vigente esa ley, era imposible desarrollar programas de mi vivienda a techo propio, porque no había forma de explicarle a la gente cómo funcionaba el sistema. ¿Y qué consistía el programa? ¿Cómo podía acceder a los beneficios? Algunos dicen, no, lo puedes hacer por celular. No te pases, pues. Es un programa que tiene unas características totalmente distintas, novedosas. ¿Pero cómo celular, cómo? ¿Cómo? No, no, puede. Y estoy en otro caso. Por ejemplo, hemos dejado en el Ministerio de Vivienda el programa de Vivienda Joven, que son para los jóvenes, que va a haber un subsidio. ¿Cómo vas a explicar eso el día que lo saquen a la gente? Y hay un tema de vivienda ecológica, me parece, también. También hemos hecho vivienda verde, que baja la tasa entre 11 al 6%. Esas cosas, si tú no las comunicas a través de medios que tengan la llegada a la población, la gente no la va a poder saber aprovechar y van a fracasar. Ahora, entonces, se está privando el Estado de una herramienta fundamental para llevar adelante programas exitosos y para que la gente se beneficie de esos programas. Pero César Villanueva es consciente. En una entrevista este fin de semana, él ha dicho que esto afecta al 95% o más del 90% de las posibilidades de comunicación que tiene el Estado. Veamos el caso del Ministerio del Interior. El sistema de recompensas, por ejemplo, depende en mucho de la comunicación, de la divulgación masiva de las personas que están en la lista de los más buscados y cuáles son las recompensas por cada uno. Curiosamente, el señor Salaverri sale hoy, vocero de Fuerza Popular, uno de sus representantes más reputados, y nos dice que van a evaluar la ley para ver qué tipo de excepciones se pueden hacer. ¿Llama a sospecha la coincidencia de que Villanueva haya dicho esto el fin de semana y que hoy salga Salaverri a decir que van a evaluar excepciones? Bueno, sí. Yo sé que estoy siendo absolutamente tendencioso. Efectivamente. Pero en política uno sabe que no hay coincidencias. Yo sí creo que efectivamente van a buscar, sabiendo que hay demanda de constitucionalidad y que esa demanda de constitucionalidad tiene muy buenas posibilidades de ser acogidas, van a buscar ahora conversar para ver de qué manera se dan excepciones, se hace algo por aquí. Mi sugerencia es no conversar hasta que se acoja la demanda de constitucionalidad. Y ahí ya veremos. ¿Eso quiere decir que tampoco la bancada va a apoyar esta propuesta que plantea el presidente del Consejo de Ministros, un nuevo proyecto que podría ser consensuado con todas las bancadas para sustituir esta ley aprobada por insistencia por el Congreso? Bueno, tampoco va a ser tan radical. Sí, sí hay un proyecto que además, sí lo había, porque Mercedes Salado cuando fue primer ministro Pero ese no lo leyó Villanueva. ¿Presentó un proyecto de ley? No lo sé si lo ha leído o no. Él ha dicho que no lo ha leído. Le preguntaron y él dice que desconoce. Sugiero que lo lea porque por ahí puede sacar buenas ideas. Entonces, si es que el Ejecutivo presenta un proyecto y lo conversa con las bancadas, conversar que no es una cualidad muy exitosa de este gobierno con su bancada, por supuesto no hay tiempo que ser necio, lo podemos considerar. Pero por ejemplo, fíjate en el tema de esto, el Ejecutivo ha dicho que va a mandar una demanda y nosotros como bancada vamos a mandar otra. Fíjate lo coordinado que estamos. Cuando además el presidente del Tribunal Constitucional ha dicho que para acelerar los procesos lo conveniente sería poder agrupar todas las demandas en una. Es lógico. Es decir, que hay un colectivo donde se incluya a todos quienes consideran inconstitucional esta norma. Eso sería lo más práctico y lo más efectivo para que se pueda resolver lo más pronto posible este asunto. Es interesante porque, entonces, a ver, yo voy a seguir siendo tendenciosa y usted me dirá, no, esto sí, esto no. ¿Es el gobierno de Villanueva con fuerza popular o es el gobierno de Vizcarra? No, es el gobierno de Vizcarra, el presidente de Vizcarra. ¿Por qué? Y el primer ministro de Villanueva. ¿Qué cosa ha impuesto Vizcarra a su presidente del Consejo de Ministros o qué cosa le ha impuesto al Congreso? No tengo tanta información como para decirte... Pero públicamente. ...cómo sean las relaciones internas dentro del gobierno. Pero lo que hemos podido ver públicamente. Pero es que fíjate, en el ordenamiento peruano no es que el primer ministro tiene mucho poder propio. Si hay demasiadas discrepancias, el presidente le dice hasta aquí no más, se va y entra otro... El presidente de Vizcarra ha reconocido eso. Él es el que pone al primer ministro. Así es. Pero en este caso pareciera que el primer ministro tiene más poder en la práctica que el propio presidente de Vizcarra. Repito que no conozco internamente qué facultades se esté asumiendo el primer ministro y cuál es el presidente y qué nivel de tolerancia hay. Yo no encuentro por qué el presidente de Vizcarra, por lo menos si es verdad todo lo que nos han dicho, tenga que ser muy condescendiente con el primer ministro. Es verdad que el primer ministro participó en el proceso para bancar al presidente Cuchiqui, pero eso ya acabó y ahora el poder lo tiene el presidente de Vizcarra. No sé tampoco quiénes toman las decisiones que, por ejemplo, llevaron a dar marcha atrás en las concesiones petroleras en el norte o a dar marcha atrás en el tema de la tarifa de agua de Moquegua. Ese tipo de decisiones que dejan al gobierno como un gobierno indeciso. No sé quién haya empujado eso, si ha sido el primer ministro o fue el presidente... En el caso del ministro Tuesta, es un ministro que duró dos meses y que tiene una discrepancia pública con César Villanueva. No la tiene con Vizcarra. Tú subes 40 centavos el galón, por supuesto, el tío del consumo y viene el ministro de Transportes y les reintegra 80 centavos. Tú no entiendes. Esto era para captar ingresos y terminas tú poniendo plata en medio de cobrando. Entonces, ¿quién autorizó eso? ¿Quién le quitó el piso al ministro de Economía? Es algo que habría que averiguar, porque ese que está haciendo eso está haciendo mucho daño al gobierno. El tema es quién está desestabilizando, generando este desorden que vemos en el Ejecutivo. Más allá de que se imponga Villanueva o que se imponga Vizcarra, hay un asunto de desorden. En eso sí estamos de acuerdo. Sin ninguna duda. Claro. Dice César Villanueva que primero dice que se va a evaluar la permanencia de los ministros en el gabinete. Ahora ha dicho que no habrá cambios en el gabinete. Sobre eso, Mercedes Araos dijo que era muy pronto para cambiar el gabinete porque ella considera que un ministro se tiene que hacer al sector. Usted, sin embargo, ha insistido en que este gabinete ya debería cambiar porque ya demostró que es un gabinete fantasma y que no ha corregido ese error. Yo lo que veo en el problema de la constitución del gabinete en su conjunto es que no hay consenso sobre ciertos principios que sí lo habían en el gobierno de PPK. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que el Perú requiere inversión privada, tanto como la pública, para poder crecer, generar empleo. Eso que no se discutía en el gobierno del presidente Kuczynski, hoy parece que sí se discute en el gobierno del presidente Vizcarra, seguramente porque hay ministros que tienen una ideología no tan afín a la inversión privada. Solamente así explicas por qué se tiraron abajo los contratos a las concesiones petroleras, que la Contraloría dijo que estaban bien dadas y que se habían cumplido con todos los procesos. O, por ejemplo, por qué no asumiste el tema de la prórroga de las leyes laborales de la agroindustria. Y más bien, zafaste el cuerpo y se lo tiraste al Congreso. Eso es de promoción de diversidad productiva. La promoción laboral de la agroindustria, que permitió que la agroindustria crezca y tenemos la agroindustria que tenemos. Y algo que puso el pueblo gobierno a meterlo en su elección de facultades, le tira la papa al Congreso, que tú sabes que es un ente político y con trabajadores ahí marchando en la avenida Bancai, el Congreso puede decir cualquier barbaridad. Entonces, ahí te das cuenta de que no hay una convicción, o por lo menos al interior de ese gabinete, no hay un consenso de que la inversión privada tiene que ser fomentada. Y hay algunos que opinan que no. Entonces, si tienes un gabinete que no es así de consistente, tienes que hacer los ajustes para que todos caminen hacia un mismo objetivo y no haya esta voz discordante. Son individualidades dentro de un conglomerado que debería ir en un sentido, pero que no lo puede hacer porque cada individualidad apunta para su propio norte. Y no solo eso, sino que tienen puntos de vista ideológicos muy respetables, pero distintos entre sí. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver yo quería comentarle estos dos videos que ha venido publicando Cuarto Poder respecto al equipo de seguridad del Congreso de la República. Primero apareció el señor Jibaja, luego apareció este señor, el que ha revelado Cuarto Poder, que es el segundo del señor Jibaja, que es Carlos Alberto Cuadros, que felicita al equipo de redes del Congreso de la República y que en alguna oportunidad publicó un tuit bastante fuerte contra usted. Carlos Alberto Cuadros Villa, amigos de Lourdes Alcorta, dice, señor o señora Bruce, cada uno tiene su destino, ya usted tiene su hora de morir. Cuando esa hora llegue, así usted no quiera, se muere y punto. Además sería un honor morir por la causa errónea que propicia. Eso es lo que escribió Carlos Alberto Cuadros. Vamos a regresar después de la pausa con el video que propaló este fin de semana a Cuarto Poder y preguntarle al congresista Bruce cuál es su opinión sobre esto. Muy bien, retomamos el programa y les habíamos anticipado que para que ustedes refresquen la memoria vamos a compartir brevemente, un resumen, una parte de los videos que propaló Cuarto Poder. En los últimos dos domingos ha venido denunciando cómo se está manejando el equipo de seguridad del Parlamento. Walter Jibaja es un militante fujimorista, es el jefe de seguridad del Parlamento y dijo cosas como esta. Yo quería hacerle un reconocimiento especial para la gente de redes. La gente de redes está bajando todos los días, luchando contra todos los nacos y con todo ese grupo de caviarios que están burulando en la red. Un fuerte aplauso a la gente de redes, por favor. Esto es lo del Real Madrid. Podríamos ver ese vibe, por favor. Porque hay dos personas en realidad a las que he puesto en evidencia Cuarto Poder. Una es Walter Jibaja, el segundo es Carlos Cuadros Villa, que es jefe del núcleo de seguridad del Congreso, pero que trabaja ahí nomás con el señor Jibaja. Ambos muy vinculados a la gestión, si podemos llamarla así, de Vladimir Montesinos, allá por los años 90, cuando había una serie de prácticas que la verdad no vale la pena recordar. Veamos otro audio propalado por Cuarto Poder. ¿Qué dijo Fujimori los va a llamar? ¿Ustedes van a estar listos? Les tomo nota, los esperamos en cualquier momento, tengan sus celulares listos, sus correos, porque hay una lucha en las calles que tenemos que librar y Fuerza Popular la van a saber ganar. Por encima de que nosotros, o muchos, pensábamos que era el partido mejor organizado, que era el África, pero el África ha entrado en una severa crisis y nos ha dejado en el primer lugar. Somos el Real Madrid de la política peruana. El coronel en retiro, Walter Jibaja. Bueno, él dice que es el Real Madrid, que Fuerza Popular es el Real Madrid de la política peruana. Carlos Bruss, ¿qué dice? Bueno, fíjate, en el reglamento del Congreso dice que el personal del servicio parlamentario, es decir, el personal que nos atiende a todos, no el de tu oficina, que es gente de tu oficina, tiene que manejarse con imparcialidad. Entonces, no es posible que hayan personas como el jefe de seguridad, que tenga una clara militancia, además una militancia que él no oculta, sino que la ejerce, dice fuera de sus horas de trabajo. La ha ejercido públicamente a través de su... Y públicamente, y que además tiene todo un equipo de redes, que es el equipo de redes que inmediatamente te ataca una vez que has hecho una intervención en el Congreso, te vienen todos encima, porque además esos fujitos no son muy inteligentes, entonces le dan una sólida idea, y todos la repiten, pero exacto. Entonces, te cuentan quiénes son, ¿no? Y ese personal se está encargando de nuestra seguridad. No, prefiero... Bueno, vamos a otra cosa. Es decir, esta gente viene siendo pagada por el Congreso. Claro, claro. ¿Todo el personal de redes es pagado por el Congreso? Bueno, no lo sé, pero el jefe por lo menos sí. Pero si baja y cuadro sí. Así es. Y ellos son servidores del Parlamento de la República, pero al mismo tiempo están haciendo activismo político desde el Parlamento. Así es. ¿Por qué? Si criticamos a Pedro Pablo Kuczynski por haber contratado, ¿no?, a través de Westfield, ¿no?, de haber estado a los dos lados del mostrador, podríamos hoy también preguntarnos por qué Fuerza Popular está a los dos lados del mostrador. Así es. Y además infringiendo el reglamento del Congreso, que dice que el personal del Servicio Parlamentario tiene que ser imparcial. Yo tenía entendido que las bancadas iban a pedir la salida del señor Gibajo. Sí, sí. ¿Por qué no ha salido? Es algo que preguntaremos mañana, que hay sesión del Pleno, pero es obvio que una persona de esas características no puede seguir en el Congreso de la República. Usted se refirió a un servicio parlamentario de militantes, es lo que dijo. Así es. Y que Fuerza Popular es responsable del peor Congreso que ha visto en toda su vida política como congresista. Mira, más bajo que lo que está en el Congreso. Yo nunca he visto a la gente quemando carros para pedir que se cierre el Congreso. Un escenario parecido, solamente había fines del fujimorismo, donde el fujimorismo presidía el Congreso. Ahora estamos en una situación parecida, descrédito. ¿Y a qué más queremos llegar? Ahora, hay casos que llaman la atención también, ¿no? El tema Olechea, por ejemplo. El señor Olechea se va y se abstiene. Una cosa es que se vaya porque no se lleva bien con la bancada, y otra cosa es que cambie de pensamiento respecto a una ley, a la ley Mulder, y que se abstenga, que no colabore con su voto, por ejemplo. Llama la atención. Que el caso del señor Acuña, que apoye la ley Mulder, pero que pronto mantenga su inmunidad parlamentaria con los líos judiciales que sabemos tiene. Llama la atención. El caso Albrecht. Un fiscal quiere nuevamente archivar esta investigación por corrupción y peculado, en agravio del Estado por el caso Slim, la empresa de limpieza del Callao. Años 2004, 2005, esta oficina municipal debía garantizar servicios de limpieza. Se pagó un millón, casi 300 mil soles a dos empresas que no han podido demostrar que hayan realizado este servicio. El procurador va a apelar por segunda vez, pero es el fiscal Francisco Alarcón, el que quiere archivar nuevamente la investigación contra Víctor Albrecht, que es, para variar, Fujimorista. ¿Qué está pasando con el Fujimorista? ¿Está extendiendo sus tentáculos? De una manera terrible. Inclusive, como tú bien anunciaste, contratando a estos coroneles que amenazan de muerte a congresistas. ¿Usted conocía este... Claro, me acuerdo perfectamente. Esto fue... Carlos Alberto Cuadros. Para que el público lo sepa, cuando yo revelé públicamente que era gay, él pone este post en Facebook. ¿Esto es del 11 de abril de 2014? Claro. Yo había ese domingo... ¿Durante el gobierno anterior? Durante el gobierno de Humala, sí. De Humala, ajá. Sí, claro. Yo declaré que era gay. Y el señor este pone este comentario homofóbico, nada menos que era un coronel, un coronel del ejército, amenazando de muerte a un congresista. Yo inclusive hablé con el ministro de Defensa, que era entonces, le dije, esto es inaceptable. ¿En ese momento era un coronel del ejército en retiro? Estaba en retiro, pero trabajando en una empresa del Estado. Correcto. Si Switcher tiene el tuit, lo ponemos. Si no lo tienen, lo comentamos, yo tengo acá el tuit impreso. No hay problema, seguimos hablando. Entonces, a mí me pareció absolutamente inaceptable que un coronel del ejército, por favor, que esté en retiro, se ponga a amenazar de muerte a un congresista. En democracia eso es inaceptable. Hablé con el ministro de Defensa, y después me llama y me dice, oye, el coronel quiere disculparse. Entonces, bueno, dije, si se disculpa... ¿El ministro de Defensa era Pedro Catriona? No recuerdo, no, no. No. Era alguien más. Entonces, este coronel se disculpa a través de radioprogramas. Pero nada menos que un coronel... Pero a través de un medio, no es que lo llamó personalmente. O sea, entonces, sí me llamó y le dije, bueno, yo no acepto disculpas privadas, usted disculpa. Así como usted publicó una amenaza pública, discúlpese públicamente porque no ha puesto en su sobra a mí, ha puesto en su sobra a toda mi familia amenazándome de muerte. Pero lo que es absolutamente sorprendente, y recién me doy yo con esta noticia, es que nada menos que un coronel que amenaza de muerte a congresistas, lo ponen de jefe de seguridad del Congreso, o como parte integrante del Servicio de Seguridad del Congreso. Pero usted no sabía que estaba en el Congreso. Para nada, me acabo de enterar. ¿Se acaba de enterar por eso? Un fulano que amenaza de muerte a congresistas, lo ponen de seguridad del Congreso. Ya no se pase. Pero, ¿qué van a hacer las bancadas? Porque han demostrado que la oposición cuando quiere trabajar juntas, y en este caso hablo de la oposición a fuerza popular, es decir, ¿se puede hacer algo o estamos condenados a vivir los próximos tres años de esa forma? No, de ninguna manera. Ahorita estamos en el problema que el presidente actual, mañana es su último día en que preside las sesiones y hay una nueva elección y entra un nuevo presidente. Esa es la gran pregunta. ¿Qué se va a hacer con la mesa directiva? Obviamente, todas las bancadas estamos conversando para hacer un cambio en la dirección del Congreso, y que ya no sea más fuerza popular que en dos años ha llevado al Congreso al mayor descrédito que he visto desde la época de los noventas. Entonces, daremos la batalla. No es fácil porque, como tú bien has dicho, ellos tienen mucha fuerza para poder comprar convicciones y de esa manera ganar una elección. Pero o la oposición gana la mesa, la oposición me refiero a la actual mesa, gana la mesa y hace los cambios necesarios, o a la siguiente directiva igual, lo que podemos hacer es decirle al presidente, oiga, a estos cambios, o presentamos una moción de censura a la presidencia. Claro, porque aquí lo que parece, para cualquier ciudadano que ha vivido la época de los noventa y que ha vivido en carne propia prácticas montesinistas, es que si están estos señores, jibaja y cuadros, que han sido del entorno de montesinos, especialistas en reglajes, en persecución, en chantaje, hoy están trabajando para el Parlamento, y hoy están consiguiendo que gente como el señor o la echea se retire de la bancada y se abstenga para la ley de murdo, lo que el señor Acuña le apoye, perdóneme, que vaya hasta el cielo con las especulaciones, pero uno ataca a vos y uno dice, ¿a qué está jugando el fujimurismo? Es decir, empleando presupuesto público para tener empleados del partido infiltrados en el Parlamento, ¿para hacer trabajo de qué? ¿De seguridad al Parlamento o de espionaje a los congresistas? Y además todavía metiendo gente que ya en el pasado públicamente ofreció, amenazó de muerte a congresistas. Claro, como es el caso este. El voto electrónico, para terminar la entrevista, sabe que se archivó en la Comisión de Constitución el voto electrónico. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Porque ahí también se dice que lo que quiere el fujimurismo, por la votación, la mayoría de la comisión fujimurista es la que dijo, se cancela el voto electrónico, no más, y no se cancela para 2018 por las fallas que tiene, sino para el 2021, que es justo cuando posiblemente Keiko Fujimori vuelva a atentar la presidencia y cuando se presume también maliciosamente, y la maldad la asumo yo, es mi entera responsabilidad, el manejo se quiere dejar a las mesas de votación y a los prisioneros legales. ¿Me acompaña en la maldad o no? Lo que te acompaño es el hecho de que tenemos un sistema de conteo de votos más artesanal que creo que ha habido desde el imperio incaico. Es terriblemente manual y se presta a todo en mesas en las cuales no hay personeros de un lado y se reparten los votos para el otro. Entonces, el voto electrónico impedía eso. Es verdad que en ciertos países han habido problemas con el voto electrónico, pero es cuestión de ver qué problemas tuvieron para subsanarlos y que no vuelvan a ocurrir aquí. Y ahí hay un dato. Es decir, si hay problemas hoy con el voto electrónico, supongamos que no está perfeccionado el sistema, ¿por qué no se suspende de inmediato cuando tenemos un proceso electoral ahora? Es decir, ¿se va a permitir que ese voto electrónico defectuoso funcione ahora y no en 2021 cuando tendríamos tiempo para corregir, auditar y tener un voto electrónico mucho más eficiente? Así es, esa es la incongruencia, ¿no? Pero ahí es donde hay que preocuparse, porque no nos olvidemos que las reelecciones que hubieron de Fujimori fueron avaladas con conteos rápidos y todo el aparato que lo daba él como ganador. Años después nos hemos enterado de que había sido todo un fraude. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque esa es la forma que tienen ahora, míralo de Maduro, tiene la forma de los dictadores ahora, no llamarse dictadores, se llaman demócratas, pero fraguan todo el sistema de elección popular para perpetuarse en el poder. Muy bien, vamos a estar atentos, mañana es un día importante en el Congreso también, se ve el tema de delegación de facultades en materia económica, tributaria, del Poder Ejecutivo y conversaremos en una próxima oportunidad. Le agradezco como siempre a su presencia, ha sido Carlos Bruce con nosotros, hacemos una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!